Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El olvido, el olvido es la mejor venganza y también el mejor perdón. Amigas, amigos, si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha causado un mal o cualquier infortunio en nuestras vidas, la mejor venganza y el mejor perdón es olvidar. El olvido además, amigas, amigos, fortalece nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. De tal manera pues que si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha faltado, hay que perdonar.